Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy de vuelta en el laboratorio Vamos a ver que nos pone hoy el Dr. Zook Que sale de la máquina de experimentos Y a ver a que pruebas nos tenemos que enfrentar Últimamente se me ha estado dando bastante bien, he de decir Tampoco vamos a echar los flores Pero bueno, vamos a ver si hace su aparición el Dr. Zook Y nos ponemos a ello ¡Hop, hop, hop! ¡Uh, uh, uh! Aquí viene, aquí viene Vamos a ver, eh Veremos su entrada ¡Uh, está Pac-Man aquí al lado mío! ¡Uh! Hola, Dr. Zook A ver que sale del Experinator A ver, primer minijuego ¡Uh, Peak Racing! Vale, vale Manolo nos lleva la victoria Rocket Race para el segundo ¡Uh, Catastrophic! TNT, eso es bastante complicado ¡Uh, uh, uh! Y es ahí lo que toca ahora, ¿verdad? ¡Chain! ¡Chain! ¡Vamos! Enorme Así que nada, vamos a empezar con Peak Race Eh, ¿cuál es el mío? Eh, Move Your Peak Ahora nos saldrá el color del nuestro Pero bueno, a ver si nos dejan ver bien Venga, eh Rápido, rápido, rápido Dos Uno La mazanita ¡Uh, ahí! ¡Oh, no, no, no! Le he dado mal, le he dado mal Ahí Vale, yo soy el rosa O sea, el que está ahí abajo Ahí Ahí ¡Oh, madre mía! Voy fatal, voy fatal A ver, así ¡Vengo! ¡Oh, no! Soy el de ahí arriba El que está en medio, ¿lo veis? Ahí Ahí ¿Vale? Venga, venga, venga Tengo que darme prisa Tengo que darme prisa La hemos liado Pardísima Dios mío ¿Por qué? Voy a perder esto Hay uno que ya está prácticamente Me cago en la leche, tío ¿Cómo la he liado tanto? No me lo creo, Manolito Tío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué te has comido la manzana? ¿Y por qué le he dado yo? A ver Vamos Joder, no voy a hacer ningún átomo ¡Oh, por Dios! Bueno, todavía siempre hay esperanzas de victoria Porque depende de lo que hagan los demás en las demás pruebas Puedo hacerlo yo muy bien y los demás muy mal Pero, madre mía ¡Qué mal lo he hecho, por favor! Por favor, maldita sea Las carreras de cerdo se me han dado fatal esta vez Pero bueno Vamos a ver esta vez ¿Qué hacemos con el Rocket Race? A ver, ¿eh? Venga, 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 venga Hay que coger combustible Traerlo a nuestra máquina Que es la amarilla Y el combustible son los diferentes minerales que hay en el suelo Vamos a tener un pico Así que, venga, ¿eh? Que se nos dé bien esto ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí hay esmeralda Venga Vamos Ahí Vamos Vale, 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 vale Otro más Venga Ahí Venga Voy a coger esto Así Un poco más Vamos Vale Venga, venga Venga, tengo que hacer esto mucho mejor que lo anterior O si no estamos Estamos condenados ya En la clasificación Oye, tío ¿Por qué no me sube nada comparado con el de los demás? Sí Estoy cogiendo igual de cantidad, ¿no? A ver Venga Todavía queda alguno por aquí No, no, no queda ninguno Hay que encontrar por aquí Rápido, rápido Venga No, 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 no He perdido minerales No hay minerales No, tío No me lo puedo creer ¿Dónde hay malditos minerales? No me lo estoy creyendo Ahí Vale Venga, 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 venga A ver, así Vamos a buscar por aquí A ver, ¿eso es mineral? O no No sé si es mineral o no Es hierro Pero creo que no me está contando como mineral Maldición A ver, vamos, vamos Ahí No No, no he quedado ni primero, ni segundo, ni tercero Tío, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está saliendo tan mal esto? Ay, no me lo puedo creer Esto es por haberme crecido tanto en las anteriores competiciones, ¿eh? Pero bueno, catastrófic Cuidado aquí Eh, porque va a empezar a ocurrir cosas Y tenemos que mantenernos con vida Ser el último que está con vida Van a, van a explotar dinamitas Van a aparecer creepers y un montón de cosas Así que, vamos allá, ¿eh? Venga El último hombre en pie Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado A ver Caen dinamitas del techo y de todo O sea que, a moverse, a moverse Venga Venga Así Vale, de momento todo bien Vale Venga, ¿eh? Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Cuidado Así Vale, volvemos por la zona en la que ya han explotado dinamitas Uh, cuidado Cuidado que me explotan muchas a mi alrededor, ¿eh? A ver, así Así Cuidado Ahora volvemos por aquí Vale, todavía no están empezando a aparecer monstruos Con lo cual es más sencillo A ver, ¿eh? Venga, 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 venga Voy a volver por aquí Me voy a quedar en esta zona Uh, 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 uh ¿Vale? 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 De momento Luzu lo está haciendo bastante bien No estoy, no estoy en problemas Cuidado que explotan cosas de forma aleatoria también, ¿eh? Oh, oh Cuidado, cuidado A ver Uh, me persigo un creeper Maldición A ver, a ver, a ver, a ver Venga, venga Hay que intentar que nos impacte en el menor número posible de cosas Uh, un creeper detrás mío No, 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 no No, 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 no Vamos, 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 vamos Por aquí Oh, no, 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 no Más creepers por todas partes Uh, uh, uh Le voy a seguir a este, le voy a seguir a este A ver qué pasa Venga, venga, venga No, 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 no Tira vida por todas partes No, no A ver, a ver Los voy a aparecer junto a mí Todos los bloques A ver, así Venga Uh, uh Cuidado con ese creeper Uh, vamos ¡Uh! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto hay por todas partes? Tío, esto es una explosión sin fin No, tío, otra vez no estoy en el top No me lo puedo creer, la, la... Vamos, la actuación de hoy ha sido lamentablísima Hoy nos toca ver a los ganadores Desde fuera, por Dios Doctor Zook, te he fallado, tío Lo siento, lo siento, he intentado hacer lo mejor posible Pero bueno, espero que os haya gustado mucho Como siempre, mantenéis alejados de los creepers Que no rompan el culo y esparcerse peches ¡Oh, he perdido! ¡Oh, no! Se ha terminado el vídeo ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Que no cunda el pánico Si le pegas a mi careto que tengo aquí, a mi lado Puedes ver el último vídeo que he subido Y además, si le das al botón de suscribirse Que está justo ahí abajo y es súper sexy Súper amigable y muy salseante Pues te enterarás de cada vez que subo un vídeo Y así no te pierdes ninguno Y nos lo pasamos bien Y aparecen unicornios de gominola Y algodón de azúcar Y todo es fantástico Y no muere nadie Y los creepers los petan el culo